¿Dónde está Minimi? No, 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 no. ¿Dónde está Minimi? ¿Dónde está Minimi? Ahí lo acabo de ver que no va tirando basura. Ahí lo acabo de ver que no va tirando basura. ¿No lo están descubriendo? No, 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 no. ¿Cómo es que ese juez estaba enfrente yo? Ahí estaba enfrente. ¿Lo están descubriendo? Se fue porque tenía una cita de la muele que le iba a sacar. No, no, no. Yo acabo de entrar ahí, y ahí lo vi que estaba acomodando la basura. Es que mire, el vino, todos los pajeros fue guardia, salí más temprano. No, no, lo están cubriendo. Lo están cubriendo de bolsito. No, momento. Martínez, Minimi. ¿Se dio la fuga? No, no se puede dar la fuga, momento. ¿Se dio la fuga? No, ¿por qué lo dejaron ir? No, pues yo de repente ya no lo miré. No, acaba de estar ahí ahorita. Acaba de estar ahorita. No, ya se fue, patrón. ¿Lo están cubriendo? ¿O lo están escondiendo? Hola, hola. Aquí no, aquí no, aquí viene. Aquí viene el tazo. Bájenle, bájenle esa basura, mejor aquí. Aquí, agarrémoslo ya de una vez. No, 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 no. No, 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 no. No, de aquí no pasa. No, espérame, espérame. Ey, mira, si te corres, si te corres, te toca cejas. Ya sabes, va. Anda, anda a tirar la basura y regresa. Por favor. Sí, no. Ey, porque están diciendo que ya se había ido. No, déjalo. No, déjalo, déjalo que se corra. Ahí déjalo, déjalo. Es que tiene que regresar. Que se va a ir. Ah, es que si se corre le toca cejas. No, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver. Ven para acá, pollito. No, porque hoy, hoy, hoy hay dinámica. Ven, ven. Espera, espera. Hoy hay dinámica. Hoy hay dinámica. No me escuches. Hoy hay dinámica como todos los viernes. Pero. Va a haber dinámica como el viernes pasado. ¿Viernes pasado? Sí, va a haber dinámica como el viernes pasado. Ok, yo ya te digo, no voy a participar. No puedo. Ah, eh. No vas a participar. No, ahorita la vamos a hacer. No, ahorita la vamos a hacer. Porque antes de que te vayas. Ahorita antes de que te vayas. 5 minutos. 10 minutos máximo. Ya me voy. 10 minutos. A parte. A parte que le voy a poner 500. A la dinámica. No, está bien. Mira, te están corriendo. Ojalá no te estás corriendo. No, 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 no. Te estás corriendo. No, no, no. Te estás corriendo. No, no, no. No, no, no. No lo hicieron participar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es que hay varias cosas que a mí no me gustan. Vivo también. Porque estás locita llorando a ahí. Eh, vamos a aclarar. Esperame, esperame, espera, esperarte la dinámica y hablamos eso lo que también estamos obligando si te corre toca ceja que le traigo momento momento señor